¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de cafeína. Acordaros que en los últimos consultorios estábamos hablando de alimentación y nutrición. Hicimos un consultorio sobre la cantidad de hidratos de carbono que consumir a la hora en carrera, desde qué minuto y cómo aplicarlo a los entrenamientos. Y en el consultorio de hoy vamos a hablar de la cafeína. Nos quedará un tercer consultorio de nutrición que hablaremos sobre el tema de las sales. Pero bien, en el tema de hoy nos centramos en el uso de cafeína, en dos pruebas. En un ultrafondo, una carrera de más de 10 horas, cómo hago la toma de cafeína. Y para una maratón de asfalto, es decir, en dos pruebas diferentes, cómo distribuyo la toma de cafeína. La primera pregunta viene de Francisco y nos dice, Hola, quería preguntarte cuánta cafeína tomar en una prueba de pista de 12 horas o un ultra con una previsión de 10 horas de duración. Gracias por tus consejos. Bueno, Francisco, te comento. En una prueba de 10-12 horas, por mi experiencia, el tema de la cafeína no es tan importante como puede ser la cafeína en pruebas más cortas o más explosivas. ¿Qué nos produce la cafeína? La cafeína es uno de los suplementos que más pruebas o más evidencia científica puede tener junto con la creatina. ¿Qué beneficios aporta? Pues que la cafeína reduce esa sensación de fatiga o cansancio. Cuando nosotros tomamos cafeína, para que lo entendamos todo, se produce o bloquea la adenosina y el tristófano y al final lo que hace es que tengamos menos sensación de fatiga. Entonces, en un ultra sí que podría tener beneficios, pero tampoco tenemos que buscar esa activación como podría ser para una carrera más corta y explosiva. Si nosotros, o por mi experiencia en los ultras, que he empezado con altas dosis de cafeína desde el principio, lo que he provocado ha sido que mi ritmo cardíaco de salida y sin ir excesivamente rápido, pues ya tenerlo demasiado alto para el ritmo al que yo quería correr. Un ejemplo, pues el primer año que hice el ultrafondo de Barcelona, que no me salió nada bien, empecé con altas dosis de cafeína. ¿Y qué pasó? Pues que a lo mejor a ritmos relativamente lentos, de unos 5 minutos el kilómetro, pues tenía ya el pulso entre los nervios, la activación y la cafeína de 150 y pico pulsaciones. Cuando entrenamientos parecidos, pues los tenía 130, 130 y pico. ¿Es normal tener las pulsaciones tan altas? En parte sí, por los nervios, el estrés y ansiedad de la carrera, pero se me multiplicó por el tema de la cafeína. ¿Cómo lo hice en carreras posteriores el tema de la cafeína? Empezaba la carrera sin tomar cafeína y luego, pues a partir, dependiendo el momento de la prueba, a partir de las dos horas, pues puedes empezar con un gel de 40 o de 80 miligramos de cafeína. Luego, conforme avanza la prueba, dependiendo de tu sensación, si es de noche, si es de día, pues puedes aumentar un poco la dosis de dos formas. O te tomas cada dos horas, pues un gel un poquito más grande de 160 o lo repartes en dos tomas y te tomas, pues cada hora, cada 70, 80 minutos, un gel de 80. Incluso, lo podrías dividir mucho más con geles de 40 miligramos de cafeína. ¿De qué va a depender usar geles de 160, de 80 o de 40? De la nutrición que tengas preparada para el día de la prueba. En mi caso, yo utilizo los Energy Gel de 226 y cada gel me aporta 50 gramos de hidratos de carbono. Entonces, dependiendo de qué momento o qué más haya consumido en esa prueba o en esa hora, pues me tocará simplemente tomarme un gel de cafeína más grande o más pequeño. Si yo hago toda la nutrición con bebida energética de maltodestrina, SUM 9, Rage Day, pues simplemente los geles de cafeína me podría tomar uno de 160 cada dos horas. Si no, pues lo podría dividir y tomarme 80 a la hora. De todos modos, esto lo mejor es probarlo porque cada cuerpo es diferente. Es decir, con la cafeína, ya lo expliqué, que no por tomar más dosis o dosis más altas de cafeína, los beneficios van a mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una tolerancia individual a la cafeína y en cada persona es diferente. Es decir, a mí me puede ir bien con 80 miligramos de cafeína a la hora, pero a una persona que pese mucho más o que pese mucho menos, puede ser demasiado poco o a lo mejor es demasiado en exceso. Y provocar problemas gastrointestinales o simplemente no notar nada. Por eso, este tipo de consejos, yo os doy las pautas y las estrategias, pero luego las tenéis que probar. ¿Cómo empezaría yo? Pues por ejemplo, hay mismo pastillas de sales con cafeína, que ya tienen 40 miligramos de cafeína cada pastilla. Pues una buena opción sería en un rodaje largo tomarse una pastilla cada hora. Ahora, terminamos el largo, ¿qué es el ejercicio se ha tenido? Pues bien, pues mal, el pulso correcto, las sensaciones buenas, pues adelante. El siguiente entrenamiento, pues vamos a tomar una cada 40 minutos y así a las dos horas, pues en vez de ser 80, serán 120. E ir haciendo diferentes pruebas. Lo que está claro y tengo que decir es que en un ultra de 10 horas, a lo mejor tomarse 10 geles de 160 miligramos sería excesivo. 10 geles de 80 miligramos a lo mejor también es excesivo y tendríamos que controlar mucho las cargas de cafeína. Ya os digo que los efectos de la cafeína son muy individuales y personalizados a cada uno. Cada uno tendremos una tolerancia y cuando ya se junta, que estamos en un ultrafondo, llevamos muchas horas corriendo. Encima puede que haga calor. El estómago ya no lo tenemos tan bien, pues meterse chutes muy grandes de cafeína puede ser perjudicial. Por eso yo intento repartir la toma o en dosis de 80 o de 160, pero luego estoy dos horas sin consumir nada de cafeína. Simplemente mi bebida energética con malto de estrina y agua para depurar o limpiarme un poquito. Así que simplemente prueba qué estrategia te viene mejor. Ahora en estos entrenamientos que haremos de cara a la Spartalon y al mundial, pues yo mismo lo voy a ir probando. Me llevaré algún día geles de 80, me llevaré las pastillas de 40, algún día con geles de 160 e iré haciendo diferentes pruebas. Y luego el día de la carrera siempre me llevo las tres opciones. Que tengo un bajón muy grande, pues mira, un gel de 160 a ver si me despierta. Que me encuentro fenomenal, pues a lo mejor con una pastilla de 40 miligramos con sales tengo suficiente. Es un poco ir jugando con las opciones, porque aunque lo entrenemos y lo preparemos al 100%, luego cada carrera tiene unas condiciones diferentes, un clima diferente, un ritmo diferente y al final la nutrición tiene que ser diferente. Luego la segunda pregunta de hoy viene de Ciro y nos dice Hola, en este caso no conviene más en una maratón tomar la cafeína en los 10 kilómetros como para tener más energía pasados los 20. Pues sí, es decir, no me acuerdo en función a qué pregunta venía este vídeo. Creo que gel de cafeína en una maratón y la respuesta es que sí. Normalmente la gente en maratón suele tomarse el gel con cafeína en el kilómetro 30, al 35 o al 36. Tenemos que tener en cuenta que aunque sean geles de asimilación rápida, pues la cafeína va a tardar unos 20, 25, 30 minutos en hacer efecto. Encima, si nos tomamos un gel en el kilómetro 30, aunque sea de asimilación rápida, siempre por fatiga, por calor, por deshidratación, la digestión y la absorción de nutrientes va a ser un poquito más lenta. Si tenemos en cuenta que la cafeína va a tardar 20, 30, 40 minutos en el peor de los casos en hacer efecto, si nos tomamos un gel en el kilómetro 34, 35, 36, puede que nos empiece a hacer efecto simplemente los últimos 2 kilómetros o cuando ya estemos pasando la meta. La solución sería tomarse la cafeína, pues entre el kilómetro 10, 15, 20, ir tomando cafeína. Lo mismo que hemos dicho en el vídeo anterior. Si notamos o dependiendo ya de gustos, pues podemos tomarnos a lo mejor en el kilómetro 10, 40 miligramos de cafeína, luego en el kilómetro 15, 6, otros 40, que sería una pastilla de sal, luego en la media maratón otro y luego en el 25, otro de 40 miligramos, que serían al final, pues 160 miligramos de cafeína. Puede parecer mucho o es más inconveniente hacer 4 tomas, pero tenemos que tener en cuenta que la alimentación y si encima estamos haciendo con pastillas de cafeína con sales, el sodio nos va a venir fenomenal. Tenemos que tener en cuenta que además de la cafeína, en una maratón hay que hidratarse muy bien, mucha gente peca con el tema de la hidratación y con estas pastillas con cafeína mataríamos dos pájaros de un tiro. ¿Que no te gusta el tema de llevar tantas pastillas o llevar tantas cosas? Pues simplemente te podrías tomar un gel de cafeína en el kilómetro 15 de 80, otro gel de cafeína en el kilómetro 25 de 80 y así cuando te empiecen a hacer efecto, pues ya estarás en el kilómetro 30, 35 y notarás el máximo de cafeína. ¿Que tampoco te quieres tomar tantos geles de cafeína? Pues te podrías tomar uno de 160 en la media maratón. Cuando pasen unos 6, 7, 8, 10 kilómetros ya estarás en... habrán pasado unos 40, 50 o 60 minutos, pues ya estarás en el kilómetro 30 y esos 160 miligramos de cafeína te empezarán ya a notar ese efecto. Como he dicho antes, el tema de la nutrición es muy personal de cada uno. Las dosis recomendadas de cafeína para notar los mayores efectos sería entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso, por lo tanto no va a ser lo mismo un corredor de 60 kilos, de 70, de 80 o de 90 kilos. Es decir, a lo mejor yo con 70 kilos, pues un gel de 160 de cafeína me pone en 2,8 o 2,5 miligramos por kilo de peso y puede estar fenomenal, pero si un corredor pesa 80 kilos, 85, un gel de 160 puede ser poco. En mi caso, como soy un corredor de 70 kilos, intento hacer dos tomas. Una de 160, que sería pues casi eso, 2,5 o 2,6 miligramos por kilo de peso y si luego le añado otro gel de 80 nos pondríamos en 240 miligramos, que ya sería 3,2 o 3,3 miligramos por kilo de peso, que ya estaríamos en el rango ideal. Si es una carrera y me la quiero jugar mucho, pues ya sería dos geles de 160, estaríamos rondando los 320 miligramos de cafeína, que dividido entre 70 kilos, estaríamos casi en los 5, 4 y pico miligramos de cafeína por kilo de peso, que ya sí que sería un efecto muy claro. ¿Cómo hacer esto? Pues lo mismo que he dicho antes, en entrenamientos, hacer las diferentes tomas de cafeína, anotar las sensaciones y no os olvidéis, siempre que hacéis estos test con cafeína, hidratarse muy bien, antes, durante y después. Ya que si nos tomamos la cafeína para aumentar el rendimiento y olvidamos la hidratación, al final vamos a pinchar. Y nada, dejamos el vídeo de aquí, espero haberos resuelto las dudas sobre la cafeína, es un tema del que podemos hablar mucho, pero como tenemos el consultorio abierto, para cualquier duda consulta aquí abajo y en próximos consultorios retomamos el tema con preguntas nuevas. ¡Hasta luego!